Estamos con Eva Mora, jefa de la delegación española de Eurovisión. Y nada, solo te quiero preguntarte, ya está señorita fuera. ¿Cómo estáis? ¿Qué sensaciones tenéis? Bueno, contentos, porque cuando se participa de alguna manera en el proceso creativo de algo, es súper bonito, ¿no? Entonces muy contentos. Vamos, lo que estaba contando antes en la rueda de prensa, que creo que Eurovisión Junior es un certamen que va dirigido hacia un público determinado y que este año nosotros nos hemos ajustado mucho a eso, ¿no? A bajar la edad del candidato, o sea, ha sido también un punto de inflexión que hemos tenido y que creo que toda Europa tiene que tener en cuenta. Porque si tendemos a hacer una previa del Senior, creo que se desvirtúa un poco el sentido de Eurovisión Junior, que es un concurso, bueno, un concurso, no me gusta esa palabra. Es un evento, digamos, o un festival tan importante, que puede llegar a ser tan importante como el Senior. A parte, yo creo que Señorita es una canción que puede enganchar al público Senior, al público Junior, quiero decir, porque al final en Eurovisión Junior venimos de Kami Kami, que es una canción que puede sonar a priori más Senior, pero el año anterior ganó G-MAGINE, que era muy infantil. Yo creo que esta es como un híbrido, ¿no? Yo creo además que, bueno, nosotros sabéis que llevamos desde el año pasado que hemos puesto en marcha, digamos, el proyecto de tener nuestra propia preselección, ¿no? Creo que debemos trabajar tal y como hacen, vuelvo como siempre, los países referentes y cuando, además era una pregunta que nos hacía un compañero, ¿no? El traspaso de canciones del Senior, del Junior y todo esto, creo que tenemos que empezar a tener nuestra propia cantera, tanto de artistas como de canciones. O sea, que si empezamos a recibir muchas canciones, a lo mejor ahí puede haber temas que no encajan en un año o en una edición o en otro, y dices, ostras, lo tenemos ahí y luego sacamos la artillería cuando llega ese momento. Pasa lo mismo que con los artistas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de haber hecho un casting para seleccionar al candidato que nos represente en el Junior, está muy bien porque empezamos a conocer las posibilidades que tenemos, o sea, y hemos visto también que hay potencial en ese sentido. Entonces, pues poquito a poquito hemos visto a muchos niños y a muchas niñas que han venido, que se han presentado a ese casting, que ya forman parte, digamos, de esa cantera que tiene Radio Televisión Española de cara a muchísimas otras cosas, de cara a potenciar, una vez más insisto, el talento de nuestro país y esto es muy bonito, ¿no? Y en el Senior va a pasar exactamente y está pasando exactamente lo mismo con el Benidormes. O sea, de todos los 876 que hemos recibido este año, pues hay canciones que yo les recomiendo a los artistas, oye, esta canción no la saquéis, déjala ahí, porque esta canción al año que viene es una posibilidad, ¿no? Porque como vamos ampliando y este año son 18, a ver si al año que viene pueden ser 36. Claro, yo ya voy así. Pero si te vas a marcar un Selectia Nacional a una preselección de estas que tienen 50 y pico. Bueno, sería un sueño, perdón, sería un sueño, ¿qué hace el Melodic? Bueno, ¿y para nosotros? Pues se tiran haciendo... y es la fiesta de la música. Cuanto más grande sea y mayor sea, muchísimo mejor, ¿no? Bueno, no ambicioso, ¿no? Pero creo que cuanto más espacio haya para los músicos, para los artistas, creo que es mucho más. Aparte que es una muestra de que se está haciendo el trabajo muy bien, que hay un interés, que se está incentivando, que ese incentivo se ve reflejado en... A mí cuando me dicen, pero hay alguna canción que te guste más o esto, no sé... A ver, es que yo creo que nuestro trabajo, y a lo mejor el mío, ¿no? Bueno, el mío y el de todo un equipo, ¿no? Es realmente encontrar canciones que tengan potencial. Si se encuentran canciones que tengan potencial, sacar ese potencial, ¿no? Entonces me ha dado una gran idea el compañero que se pregunta con lo del traspaso de canciones. Pero yo ya estaba pensando y digo, no, pero tal, pero no, me ha dado una idea. Y aparte en el caso de Carlos... Rápida. En el caso de Carlos, ¿le habéis hecho partícipe? Porque él, como ha comentado, ha metido una frase, por el baile, todo... ¿Habéis tenido todo en cuenta cómo es él como artista para esta canción? Sí, sí, o sea, eso desde luego, porque... A ver, por un lado, el propio certamen, el propio Junior, que no sé si esto se conoce o no se conoce, sí que el evento en sí invita a que los niños, a los niños, las niñas tengan una participación directa en la canción. O sea, esto es un requisito. Bueno, siempre lo ha sido, yo creo, porque desde el principio... En el caso de Carlos, es verdad, todo lo que ha contado María, ¿no? Que hicimos, vimos, escuchamos muchas canciones y se vieron junto al asesor musical, se preseleccionó, ¿no? Pero sí que es cierto que la última palabra la tuvo él, porque se probó en una llenota, yo tengo el vídeo de la reacción de cuando escuchaba cada una de ellas y demás, entonces hay que ajustarle también vocalmente, ¿no? O sea, a mí me puede gustar mucho una canción, pero es que él a lo mejor o no llega vocalmente o no se siente cómodo, porque lo fundamental es que cuando él esté ahí arriba, sobre todo más en los niños que en los adultos, ¿no? El adulto tiene que ejecutar una canción y se acabó, o sea, es que a mí me hace gracia cuando dicen no, es que yo voy al escenario a divertirme, no, 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 tú vas ahí a ejecutar una canción y si te diviertes después, muchísimo mejor, que lo suyo es el pack completo, lo suyo es que llegues, haces tu propuesta, ejecutas vocalmente tu canción o vocalmente, o bailando como Chanel o lo que sea, el lote que cada uno tenga, que cada uno tiene algo fuerte y luego después, si te diviertes, pues ya muchísimo mejor, puedes salir allí como si fuese una discoteca, no, no, Eurovisión no va de esto, o sea, Eurovisión es un certamen muy riguroso y con mucho trabajo. Y por eso tiene tantísimos ensayos. Entonces, ¿qué pasa en el caso del junior? Que no hay que hacerles, un niño no puede llevar ese peso ni esa responsabilidad, aquí sí que se permite el decir, Carlos, tú vas allá a divertirte. Entonces, es como cambiar un poco la psicología, ¿no? Va a divertirse, pero él sabe que lo tiene que hacer bien, entonces, para él divertirse es hacerlo bien, también. Y yo creo que para todos nosotros, los espectadores, cuando tú ves que los niños del junior se lo están pasando bien, también te transmiten ese decir, joe, este chaval, ¿cómo se lo está pasando sobre el escenario? Claro, claro, o sea, creo que eso lo vamos a conseguir. Yo he visto algún ensayo... Nada más que ver a Carlos y su personalidad, es que me parece que es, vamos... Ayer estuve por la tarde porque estaban ensayando, estaban Vicky y los bailarines, que os van a gustar, porque ha sido muy tierno el reencuentro con alguno que ya estuvo el año pasado. Y es increíble cómo trabajan, con qué responsabilidad y con qué dedicación. Los más jóvenes son muy disciplinados y muchas veces más que los adultos. Sí, muy bien, muy bien. O sea, me ha gustado un montón cómo, no sé, las vibras que comparten y cómo se lo toman en serio, pero a veces se divierten y... muy bien. ¿Y cómo ha vivido Eva Mora, cómo ha vivido la jefa de delegación estas... No llega a 12 horas que ha salido la canción, ¿has dejado el móvil ahí o...? No he dejado el móvil porque además ni vi la presentación anoche en la 1. No. O sea, no has leído nada, nada. No, ahora, por la mañana. Cuando hemos llegado me pongo a revisar. Digo, no, además hay que dormir, hay que respetar las horas de sueño, que si no... Luego vamos muy cansados. Procuro estar muy alejada de las redes sociales, ya lo sabéis. O sea, no... Creo que está bien, las redes sociales están muy bien, que puede ser un foro de opinión, pero procuro mantenerme un poco al margen y no hago mucho caso. Ni a lo bueno ni a lo malo. A lo malo, lo primero, porque todo lo que genere mal rollo no me gusta. Y a lo bueno tampoco le presto mucha atención, porque los elogios están súper bien y de verdad que se agradecen muchísimo a quien no le gusta que le elogien, pero hay que tener cuidado y hay que ser, sobre todo, creo que muy prudentes. Agradezco, por supuesto, todos los elogios y también las críticas, porque de las críticas se aprende mucho y hay que hacer autocrítica constante, constante para mejorar, pero nunca desde el daño ni desde la... Críticas constructivas, por favor, sí. Así que no sé nada de las reacciones, creo que bien, ¿no? Sí, 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 a mí personalmente me parece un muy buen tema y creo que Carlos lo va a hacer genial, va con su personalidad totalmente y a ver qué tal. ¿Sabes lo que pasa? Que yo voy más enfocada en lo que es el trabajo, ¿no? Entonces no me quiero influenciar de, bueno, es que un favorito... Hombre, a ver, evidentemente cuando luego vas de favorito, como pudo pasar con Chanel, que ya despiertan las alarmas, ¿no? Cuando dices, es que va muy arriba, ¿cómo puede pasar ahora con Carlos? Pero procuro, de verdad, no tenerlo... O sea, prefiero centrarme en que ahora hay que ensayar, en que hay que llegar bien, en que hay que hacer unos ensayos, en que hay que cumplir los plazos con la EBU, que son muy importantes, que eso es lo que más es un... Es un evento muy serio, de verdad, donde se trabaja con muchísima seriedad, además de diversión, ¿no? Entonces procuro ir enfocada a eso, ¿no? A... al trabajo. Pues muchas gracias, nada, porque sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Eva Mora, nos vemos en... Tire, porque Eurovisión... Hombre, nos vamos a pasar genial, yo voy a ir a Elevane, ¿eh? Pues claro, diversión. Así que nos vemos allí. Se come súper bien, porque ha estado Ana María Bordas, que sabéis que está en el grupo de referencia de Eurovisión Junior, estuvo ya allí y ya nos ha hecho una avanzadilla y nos ha contado el restaurante buenísimo que hay al lado del hotel, de comida típica, de esta tradicional, rica, a mí me gusta mucho. Ahora, frío, vamos a pasar un rato, ¿eh? Pues mira, no tanto, porque el Euroclub está dentro de nuestro hotel. Entonces... Bueno, pues a ver si nos metemos ahí, en el Euroclub. Y oye, frío, frío tampoco tanto, yo creo que es menos dos. Lo hablé con Dani y, Dani, ¿cuánto daban en Armenia? Miramos en diciembre, dos grados. No es tanto, hemos estado más con Filomena. Ya, eso es verdad. Yo, bueno, aquí en Filomena yo estaba en casa porque tenía COVID, pero bueno... Y no se hace más frío. Ya, bueno, Rusia, dejémosles ahí. Muchas gracias, Eva Mora. Gracias por venir.